Y continuamos con una cápsula que hicimos del ingeniero Rafael Reyes, como vieron en la primera parte, pues es un joven que transmite un mensaje de vida a través del trayecto que ha tenido. Sí, que nos impulsa a seguir adelante y pues echarle ganas a las cosas que hacemos para lograr nuestras metas. Así es. ¿Qué te parece si invitamos a verlo? Sí, claro, disfrutemos de esta cápsula. El camino no ha sido fácil. Hay que vivir en la persistencia de nuestra realidad, apoyado de quienes nos rodean. Enriquece el estado del agradecimiento. Nunca nada será suficiente si no encontramos el valor de apreciar lo que tenemos y dar gracias. Lo que llega a nosotros debe ser bendecido con la gratitud. Mi principal fuerza de superación son mis padres, porque ellos dejaron todo. Dejaron Colombia, dejaron su casa, su trabajo, todo, para sacar a su hijo adelante, o sea, a mí. Y pues cuando de repente me siento mal, quiero deprimirme o algo sale mal, y yo digo, pues, ¿cómo vas a sentirte mal, cómo vas a abandonar las cosas cuando tienes el mejor ejemplo, ¿no?, de superación, de gente que dejó todo sin saber qué iba a pasar, simplemente con un objetivo claro y específico que era sacar a su hijo adelante. Ha sido enriquecedor dar conferencias, para que otros conscientemente asuman la responsabilidad de saber salir adelante. Las palabras pueden ser el secreto, el poder y las herramientas para encontrar respuestas sabias que se necesitan para iluminar las rutas diarias a las que nos enfrentamos. Sí es una responsabilidad muy grande esta cuestión de que la gente me vea como un ejemplo, pero lo que yo siempre he dicho es que me halaga mucho, me enorgullece mucho que la gente me diga que soy un ejemplo, pues algo he hecho bien en esta idea para que digan eso, ¿no?, pero pues también les digo que pues soy humano, soy persona, ¿no?, entonces, a veces de broma les digo, no, es que, por ejemplo, si tú fueras yo, yo no te encargaría a mi hijo para que le eduques, en tona de bromas, no, no es cierto, pero este, no, a lo que me refiero es que soy persona y también puedo tener, tengo defectos, tengo errores, pero lo importante es que, y lo que siento, por lo cual la gente me dice que soy un ejemplo, es que he encontrado maneras para poder superar esos errores, no enfocarme en mis defectos, más bien enfocarme en mis virtudes y yo creo que es por ese enfoque que he aprendido a darle a la vida, es por lo cual la gente me dice esto y pues lo agradezco, ¿no?, porque es muy bonito. Mi mensaje es que no tengamos miedo de las cosas porque muchas veces el miedo es lo que nos limita, más bien tengamos confianza en lo que nosotros hacemos día a día y en ese adquirir confianza de nosotros mismos es como nosotros vamos a ir superando muchos obstáculos, muchas barreras. Un ejemplo simple, hay gente que dice, no, es que yo no puedo hablar en público, porque no tiene confianza desde que creen que hablan feo, que tienen una voz chillante, hasta que no se ven bien en un estrado, ¿no?, por ejemplo. Entonces, en ese simple sentido yo le digo a la gente que tenga confianza en sí mismo, en su tono de voz, en cómo es, no importa, siempre y cuando tengamos confianza vamos a poder vencer cualquier barrera que se nos ponga en nuestro camino. No hay océano que se pueda cruzar sin la correcta actitud mental. Con edición de Leonardo Medina, para nuestro tiempo, Luis Rogelio Romero Betancourt. Esperando que haya sido desagrada esta cápsula, yo quisiera preguntarte, Rogelio, ¿qué impresión te dio al entrevistarlo? Pues, me sentí muy orgulloso, sobre todo, y bueno, te transmite como pudimos verlo, un mensaje de vida con el simple y solo hecho de ver todo lo que ha podido realizar. Recordemos que él es todo un profesional, es tecnológico, en aparatos ortopédicos para todas aquellas personas que tienen problemas de discapacidad. Entonces, pues, eso, muy contento, le quisimos hacer este reportaje, esperando, por supuesto, que sea del agrado de todos los universitarios, de todo el público en general, para que tomen conciencia de que cuando se quiere, se puede. Sí, claro, cuando se quiere, se puede y echarle ganas. Y bien, con esto los invito a un corte informativo.